y muy buenos a todos compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de marvel vs capcom fighting collection arcade classic el día que vamos a ver un poquito todo el contenido todo lo que nos trae este marvel vs capcom fighting collection juego que huele a nostalgia juego juego que huele a esas arcades esos introduce tu edad hostias tengo 23 si tengo 23 efectivamente vale política de publicidad sin pam pum perfecto vale tenemos de momento modo online modo offline y museo vale palmares que esto será para el modo competitivo no mira tenemos logros o guapo vale el museo tenemos la galería donde tendremos pues eso distintas ilustraciones o no bueno que iremos desbloqueando pero lo que nos interesa en modo online tenemos no hay crossplay vale importante que sepáis esto no tiene modo crossplay y tenemos combate amistoso competitivo combate personalizado ranking desafío de puntuación y ranking desafío de puntuación vale y dentro del modo offline vale tenemos las versiones inglesas y japonesas obviously vale para un jugador dos jugadores y dentro de por ejemplo vamos a empezar por primero children of the atom vamos a ver los personajes que tenemos no entrar en partida por cierto tenemos la personalización de la pantalla que como veis pues tenemos diferentes montos de pantalla o diferentes filtros de pantalla o incluso la pantalla si queréis una pantalla amplia vale vale lo quiero con el menor filtro posible para que se vea lo mejor posible ahora mismo y vamos a ver aparte dejo este esto sí que está muy bien implementado porque es que te salen los movimientos vale vale ostras pues casi prefiero verlo en la otra pantalla en pantalla completa vale en children of the atom tenemos a tormenta cyclops wolverine omega red sentinel spiral spiral silver samurai xylok colossus y ice man vale aquí creo que no había sí efectivamente tenemos como personaje oculto juggernaut este no me acuerdo cual era magneto no me ha dado tiempo a enseñarlos vale pero tenemos varios personajes ocultos dentro del juego a ver si me deja vamos a echar un combatillo para que veáis un poquito cómo va claro yo esto para acordarme sabes como para acordarme ojo pero todos estos juegos vale vamos a salir para ver otro porque no quiero que tampoco el vídeo sea de dos horas quiero que sea pues eso para que veáis vale ahí hemos visto que tenemos no me ha dado tiempo a enseñarlo del todo pero tenemos los dos personajes ocultos juggernaut y magneto la verdad es que estos no tienen mucha historia veis aquí este que no me acuerdo cuál es pero aquí tendremos aquí está juggernaut y aquí está magneto vale por aquí arriba no sé si tendríamos alguno no los mismos magneto y juggernaut a ver este de aquí cuál es a caro es verdad que teníamos a kuma vale 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 salir y si todos los personajes secretos se sacan de esta manera vale igual que el marvel superhéroes tenemos si mal no me equivoco aquí estaba tanos tanos creo que estaba vale aquí este es el secreto tenemos al doctor doom este no me acuerdo cuál es tanos este cuál era auto lo tenemos hulk wolverine y este cuáles a es verdad claro el le la piñaja está vale pues hemos visto el roster lo mismo tenemos lista de movimientos etcétera lo que había aquí te sacabas el personaje oculto y la gente flipaba madre mía vamos a ver el crimen versus street fighter este roster y esos personajes ocultos que no me acuerdo cuáles salían aquí estos no me acuerdo si eran para abajo fueran en los laterales no no está había que hacer combinación de botones me parece no mira veis ahí tenemos a kuma que era el personaje oculto de un magneto juggernaut dalsim vale básicamente es todo el roster que tenemos y como personaje secreto acuma acuma era un chupacáparas vale vale pasamos a marvel street fighter el normal marvel superhéroes de este este fight de aquí me parece que estaba hulk ya si mal no me equivoco tenemos a zangrief este donde era el oculto bison dalsim chun lee a kuma rio ken capitán américa spiderman sumas lograr wolverine hulk omega red no aquí no había oculto aquí no sé si había que hacer comando de movimientos o algo pero este es el roster que teníamos el básico no hemos encontrado el oculto pasamos a marvel versus capcom class of super heroes la verdad es que esto esto me huele a mí a recreativa de antaño y estos estos a mí me lo malo es que te pregunten la edad que dices tú madre mía te hace viejo vale tenemos a chun lee personaje oculto beno el personaje oculto es el hulk personaje oculto máquina de guerra personaje oculto es el troll por cierto de aquí tenemos por los laterales simplemente es arriba vale aquí simplemente es arriba en el lateral aquí no hay nada en el lateral no hay nada en el lateral tampoco tampoco si mira aquí tenemos a esta que no me acuerdo cómo se llamaba pero esos son todos los personajes que tenéis y los ocultos los ocultos ya os digo única y exclusivamente la mayoría de ellos creo que había alguno por comando sin más no me equivoco pero daos cuenta de que esto tenéis que gastar tus cinco durillos para para echar la partidita y ya pues muchas veces pues iba esto rápido porque no te morías de ganas de jugar porque esto era rey de mesa el que ganaba se quedaba en la mesa y el que no ajo y agua vale siguiente juego capcom presión vale aquí me parece que no había ocultos semana no me equivoco ostras yo a este no jugaba bueno si mira tenemos a anotarnos nos oculto ahora yo estoy no creo si no me estoy acordando yo si este es guau no este no hay ocultos pero el roster es impresionante vale no me mía 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 aquí tenemos todos es el recopilatorio de todos doctor doom venom wolverine espiral lugar nada ciclo vale u este bueno el roster espectacular eh tú verás sin dlc es cuantos dlc supondría a día de hoy un juego de estos pero no no hay personajes ocultos a mejor es con comando pero no no tenemos comprar personajes ocultos pero vaya pedazo de roster compañeros pedazo de roster y pasamos al último que éste sí que no tiene no tiene personajes ocultos porque éste simplemente era punisher y nick furia donde nick furia vale tenemos que darnos cuenta de que nick furia era blanco vale parte importante y éste simplemente es un virin up un ir por ahí repartiendo mandobles y cogiendo dinerito que no está mal pero en lo que hay vale un juego que huele a nostalgia huele a esos recreativas que tanto queríamos y que flipamos en colores y que flipamos en colores para los que seáis aquí personas que son un poco más jóvenes que no habéis visto esta época vale nosotros con esto decíamos vaya graficazos y con esto echamos la tarde y te lo repetías vale sin dlc es sin más historias que ir por ahí con tus colegas más con tu coleguilla ibas a la recreativa te tomamos tu coca colita o lo que bebieras en el antaño vale y te sacabas aquí unos unas ricas partiditas pero ya os digo fijaros que no tenemos que hacer no es un souls no es un tal pero sí que en muchas veces era aún un desafío jugar estos juegos y completarlos diciendo venga va con una moneda con tu colega una manera cada uno vale que ahora mismo con lo que equivaldría esos cinco duros no te llega absolutamente para nada pero madre mía como como qué buenos juegos serán estos pues esto es todo el contenido que nos trae de momento creo que me falta falta un juego no sé por qué me da la impresión de que había un juego más de marvel versus capcom vamos sin contar el 3 está chile de renofato superheros versus street fighter marvel o sea x-men versus street fighter hay había uno de este estilo de x-men guapísimo es que no me acuerdo cómo se llamaba vaya el despido hermano que pasa que eso también ya estaba más en super nintendo pero bueno sin más aquí tenéis todo el contenido la verdad es que me parece muy buen contenido no tiene un precio muy elevado y huele mucho a nostalgia todos los personajes todo lo que podéis desbloquear lo habéis visto en este vídeo así que sin más espero que os haya gustado si es así no desandardito arriba y me sacaréis una sonrisa suscribiros no estás suscritos por cierto para jugar con amigos únicamente comunicación online ya sabéis que dependiendo en el en la consola que estés jugando vais a necesitar el uso dicho online a no ser que estés en pc y tenéis para elegir combate amistoso competitivo personalizado ranking y tal vale vamos a jugar por ejemplo amistoso y elegimos el juego por cierto no puedes jugar uy crear una sala buscar ideas de sala así que sin más pero no puedes jugar al de purin ser online hostia así sí aquí en desafío de puntuación si que puedes jugar al de purin ser sino el de purin ser no lo puedes jugar online ojito tener en cuenta eso que si queréis jugar desafío de punto o sea voy a jugar al de purin ser al que no es un juego de lucha únicamente en desafío de puntuación porque en las demás en más nada caro obviamente vale pues sin más ahora sí que sí espero que os haya gustado si es así no desandardito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estás suscritos y nos vemos en el siguiente agurpenur